La comisión de festejos Después de celebrar alguna comisión de festejos se celebró una primera donde se vio donde el técnico del área trajo una serie de giras de las que se estaban celebrando este año de artistas destacados porque creo que el criterio que siempre hemos seguido es que sean conciertos atractivos para cuanto mayor número de gente mejor que haya una figura de estas de una trayectoria destacada y de entre los posibles la comisión se decantó por David Bisbal y también otros nombres salieron a colación y al final también por Fangoria y esa es la propuesta que la comisión hace nosotros ahora mismo no hay ningún contrato cerrado ni firmado también tengo que decirlo así la propuesta que la comisión hace y ahora la comisión pues la ha hecho extensiva a las empresas que se dedican a esto para ver quiénes se animan a traer ese cartel y a la feria de linares